Y mire, 11 empresarios mexicanos estuvieron en la cena, uno de ellos, por supuesto, de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir, el director general de este grupo, quien resumió así la cena, el día y la gira también a través de Twitter. Es un gran honor para mí acompañar al presidente López Obrador en su visita al presidente Donald Trump. Este encuentro servirá para unir aún más a los dos países, México y Estados Unidos, juntos, son más fuertes. A lo largo del día en la red social Twitter, que se ha convertido en una especie de extensión de la Oficina de Comunicación Social de los gobiernos, hubo algunos mensajes que destacaron. Uno de ellos fue el de la hija de Donald Trump, Ivanka, quien recordó cuando vino a México la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y dijo que su visita profundizará aún más la fuerte amistad entre ambas naciones. La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, respondió a este mensaje deseando que la reunión fuera un éxito. Otro de los tuits que destacó y que de algún modo rompió con el idilio de la visita fue el de Joe Biden, aspirante presidencial demócrata, quien recordó que en 2016, cuando Trump estaba en campaña, llamó violadores a los mexicanos y que desde entonces ha propagado el racismo en contra de los latinos. Por su parte, el diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo que el encuentro fue una gran escena diplomática en la que Trump se mostró mesurado, contrario a su propio estilo. Y finalmente, también dijo otra cosa importante a Muñoz Ledo, dijo que el presidente López Obrador se había puesto otra vez la banda presidencial. Y esto señalaba muy claramente los desencuentros anteriores con el propio presidente López Obrador y en este momento reconocía como un hombre de Estado al presidente. Y también el propio embajador estadounidense, a su propio estilo, el señor Christopher Landau, publicó algunas fotografías de la que dijo fue una elegantísima escena en un ambiente relajado y cordial.